como nos vemos este próximo video por ahí en la escala de si menor en un acordeón de mi estoy presionando lo que viene siendo el acorde de si menor, entonces les voy a decir como se conforma, como se hace básicamente lo que viene siendo la escala de si menor en un acordeón de mi la escala de si menor cae dentro de lo que viene siendo la escala de re mayor si te sabe la escala de re mayor pues no vas a tener problemas y básicamente cómo es que vas a encontrarla pues así de fácil aquí estamos en la primera posición, el primer grado de lo que viene siendo la escala de re lo que vas a hacer es básicamente nomás recorrer seis grados, seis botones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis al llegar al punto número seis aquí estás presionando lo que viene siendo la nota de si mayor acá también es lo mismo, es decir que en la nota de si mayor dentro de lo que es la escala de re mayor, vas a, es donde vas a empezar la escala de si menor vamos a comenzar, vamos a hacer la primera octava que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho vamos a hacerlo más despacio es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho la escala continúa más despacio es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho la escala continúa es uno, dos, tres, cuatro, cinco y básicamente este, saliéndote la escala de re mayor en acordeón de mi no vas a tener problemas ahí vas a encontrar, viene siendo, es decir que la escala, el tono de re mayor el relativo de re mayor viene siendo si menor, re mayor, si menor ok, estas, las tres notas que conforman un acorde de si menor viene siendo esta nota que viene siendo la nota de si, es la nota de si, la nota de re y la nota de fa sostenido aquí también, si, si, re y la nota de fa sostenido aquí también se puede hacer básicamente lo mismo, aquí es es cima, si, bueno, siento también siendo también es un acorde de si menor este, y básicamente es todo, gracias, espero que les ayude este video dejen comentarios, sugestiones, preguntas aquí debajo de la pantalla, va a estar por ahí el enlace, el link directo a lo que es la página de acordeonista 100%, por ahí se pueden comunicar conmigo dejarme un mensaje privado, es la forma más este, como dice, la conexión más cercana que pueden hacer, o también por un comentario aquí en este video, suscríbanse al canal aquí va a estar el botón, que se suscriban y échale ganas al acordeón, un saludo